El presidente esta mañana reveló que va a pedir a médicos y científicos mexicanos ver la posibilidad de que se prohíba el uso médico del fentanilo y que en su lugar, dice, se usen otros analgésicos. Voy a pedir a médicos y científicos mexicanos que analicen la posibilidad de que podamos sustituir el fentanilo con fines médicos por otros analgésicos para dejar de usarlo. A ver si es posible, aunque tenemos el control que no se tenía antes sobre el ingreso del fentanilo con usos médicos de todas formas. Al estar prohibido, ya no habría ninguna posibilidad de que pudiese importarse. Si lo hacemos en México, vamos a pedir que lo hagan en Estados Unidos, que también lo prohíban para usos médicos.